Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. En realidad es lo que hace a la utilización de calostro 100, que es el producto que proveemos desde Alta Siale para la utilización en rodeos de cría, básicamente para hacer más eficiente el uso del calostro y mejorar el calostrado de los terneros. Así que mi objetivo es dejarle algunos interrogantes para que se lleven y consideren esta herramienta como algo para aumentar y mejorar la eficiencia de terneros y el destete en los rodeos de cría. Bueno, acá básicamente lo que vamos a ver es la pérdida nacimiento de estete, una de las mermas dentro del ciclo de la cría. En este trabajo, como vemos acá, tenemos una variación que va desde el 3 al 8% en esta etapa. Entonces los mayores porcentajes de pérdida se dan en los primeros 7 días de vida. Y dentro de esas pérdidas, la distocia representa el 50%. Como ustedes ven en este gráfico, aquí fíjense que dentro de eso, aparte, el primer día de vida es clave, donde se pierde más de la mitad de los terneros de esta etapa. El 57.4% de los terneros se pierden durante el primer día de vida. Incluso, si nos vamos a la primera semana, sigue siendo clave, fíjense que en realidad, la primera semana, tenemos prácticamente los primeros 10 días, el 80% de las pérdidas acumuladas en la etapa nacimiento de estete. Por lo cual, lo que hagamos en esta etapa es clave, es clave para aumentar nuestra eficiencia de animales y el logro de animales al destete. Por lo tanto, trabajar sobre esa primera semana, o sobre ese primer día, básicamente, con todo lo que ello implica, es de vital importancia para lograr una mejor cantidad de animales destetados. Esta frase que dice, lo que no se define, no se puede medir, lo que no se mira, no se puede mejorar, lo que no se mejora, se degrada siempre, la habrán escuchado muchas veces en un montón de versiones, las versiones de que lo que no se gestiona, lo que no se mide no se gestiona. En realidad, digamos, yo lo que me puse a ver es esa frase, ¿quién la había dicho? Decir, bueno, a ver, ¿de dónde viene esa frase? Que seguramente muchos de ustedes han escuchado. Y bueno, la realidad es que esa frase, fíjense, la dijo el señor William Thompson, que vivió entre 1824 y 1907. O sea que esa frase tiene algo más de 150, 160 años. Y todavía, digamos, vemos en algunos casos que nos cuesta mucho tomar registros y medir. Y la verdad es que, a través de esas mediciones, podemos llegar a mejorar un montón de indicadores. Por lo cual, yo los invito a los que todavía nos están haciendo a tomar registros, para ver cuántos animales perdemos, dónde los perdemos, y por qué es importante, digamos, para tomar acciones en los lugares donde tenemos precisamente las ineficiencias. Hay muchos sistemas para tomar registros, lo importante es tomarlos, desde una libreta hasta un Excel, y lo que nosotros tenemos también para eso es el Viscom, que es un software tremendamente potente para todo lo que es el registro y el análisis de los sistemas productivos de cría. Donde ya muchos campos los están usando, y donde además, créanme que, ya sea Viscom o cualquier otro sistema que ustedes tengan en el software análisis, las decisiones que van a tomar, luego de haber analizado, van a ser seguramente distintas, y se van a llevar sorpresas para bien o para mal de algunos tipos de indicadores. En cuanto a las causas de muerte perinatal que nosotros vemos en las primeras 12 horas de vida, tenemos la iranición, o sea, el animal que no come, la hipotermia, la baja de temperatura, la depósia, o sea, la falta de oxígeno, los traumas al parto, el nacimiento prematuro, lo que es infecciones postnatales, básicamente también asociadas a septicemias, y a onfaloflevitis, y a todo tipo de infecciones donde el ombligo tiene un papel importante. Infecciones intrauterinas, o sea, dentro del útero, algún tipo de defecto metabólico, y todo lo que sea alteraciones cogénitas. La realidad es que acá las intenté ordenar en cuanto a cuáles son los planes de acción o dónde podemos tener acción nosotros. Por ejemplo, en la última, que es la malformación congenita, poco podemos hacer, pero también la realidad es que los porcentajes de malformaciones congenitas son mínimos, por lo cual no son precisamente los que más inciden sobre la eficiencia del logro de los animales. Pero sí los primeros, la inanición, la hipotermia, la hipoxia, los traumas al parto, son todos los lugares y todas las causas que nosotros podemos llegar a trabajar para mejorar y evitar ese tipo de causas. ¿Qué piensa con un pernero de un parto distóxico? Y seguramente después Marcelo de esto va a ampliar muchísimo, simplemente nombrarles la hipoxia, la falta de oxígeno, la hipoglucemia, animales que están en acidosis, con hipotermia, o sea, no pueden regular su temperatura, están con baja temperatura, tienen dificultad para pararse, tienen debilidad. Eso hace también que tengan un bajo reflejo de succión. Un edema, que a veces en los partos distóxicos tienen un edema de lo que es la boca, o sea, se cincha, la boca y la lengua. Eso imposibilita también realizar una mamada adecuada, adecuada, perdón, y un eficaz y precoz consumo de calostro. Por otro lado, al luego consumir calostro en forma eficiente, aumentando lo que es la morbilidad y la mortalidad de los animales muertos y enfermos por enfermedades que se dan en el periodo neonatal. En la distocia, los terneros nacidos muestran un incremento de enfermedad durante la primera semana, causada en parte, como les decía, básicamente por ingestión de menor cantidad de calostro. El nacimiento de esos terneros débiles, que hace que no reciben suficiente calostro, es una de las principales causas de muerte neonatal en terneros. En realidad, lo que nosotros vemos muchas veces, y generalmente se ve más en maquillonas, es esos brotes de diarrea que nos llevan terneros, o esos brotes de neumonía, que en realidad están asociados a un subcalostrado de esos animales al momento del lachamiento. ¿Es necesario que los terneros consuman del 10 al 12% de su peso corporal en calostro dentro de las primeras dos horas de vida, para que un animal esté eficientemente calostrado? Porque sabemos que esa absorción, esa eficiencia de absorción del calostro disminuye notablemente con el paso del tiempo. Y por otro lado, el estrés también, el estrés por distocia, ¿no es cierto?, provoca animales que tienen hipoglucemia, o sea, que se quedan sin energía. Por lo tanto, es vital la ingestión de calostro. El hígado, el hígado del ternero, tiene reservas solamente para 4 o 6 horas de vida, con el glucógeno que tiene. Necesita energía fácilmente disponible para poder empezar a regular su temperatura. Esa energía, esa grasa fácilmente disponible, proviene del calostro. Un ternero normal se incorpora dentro de los 30 minutos de vida con intensos reflejos de sución. Seguramente todos ustedes saben o han visto el ternero cuando nace, se incorpora enseguida, busca la ubre, busca la teta y enseguida empieza a amar. Un ternero acidótico, un ternero de un parto distóxico, está depresivo en esas horas postparto, y son terneros que a veces o los encontramos muertos por inanición o llegan a tomar calostro entre las 8, 10, 12 horas de vida donde la absorción ya está bastante comprometida. Un punto de nombrar la diarrea neonatal, que es lo que hablábamos recién, es una de las importantes causas de mortalidad en esta etapa. Todo lo que es el clima adverso, en el invierno, predispone en estos casos de diarrea neonatal. Y acá algunos trabajos hablan de un 12.6% de diarrea en terneros en ruidos de carne, en Estados Unidos, y una mortandad entre el 4 y el 25% de los terneros mueren a causa de la diarrea neonatal. También sabemos que los hijos de vaquillonas son más susceptibles a esta diarrea, pero básicamente por lo que es la menor producción de calostro y la baja calidad de ese calostro inmunoglobulina, o sea en volumen y en calidad de inmunoglobulina. Por lo tanto, esos animales quedan más predispuestos a infecciones y a la ocurrencia de diarrea neonatal. En lo que es la asistencia al parto, seguramente también un dato que ustedes conocen, la vaquillona siempre necesita algún tipo de asistencia, en este caso, en este trabajo, habla de 19% contra un 2%, un 2.4% de vacas, y la mayoría de las muertes, como veíamos en la primera diapositiva, ocurren las primeras 24 horas de vida. Por lo cual la secuela de un parto complicado es una de las causas más importantes en lo que hace a la mortalidad de los terneros. Por lo tanto, escucharlo atentamente a Marcelo cuando nos hable de los consejos para ese manejo, de ese parto distósico, para lograr que ese ternero lo logremos de la mejor manera posible sin ningún tipo de trauma. Y acá nombrarle algo de lo que es pérdida de kilos al destete. Las afecciones neonatales ocasionan casi 16 kilos de pérdida de peso al destete. Fíjense que los terneros nacidos débiles en este trabajo pesaron casi 25 kilos menos que los normales. Las afecciones respiratorias provocaron casi 17 kilos menos de peso al destete, mientras que las diarreicas también estuvieron con una pérdida de 11 kilos. Y los terneros que tuvieron algún tipo de afección de origen infeccioso dejaron de ganar 130 gramos por día con respecto a los sanos que no tuvieron tratamiento hasta el destete. Otro punto importante que seguramente ustedes lo conocen y que lo han visto y asociado muchas veces a la parte reproductiva es el estado corporal. Y el estado corporal de la vaca al final de la gestación y al parto es clave. Una vaca con buena condición corporal produce dos litros y medio de calostro a las seis horas. Pero una vaca que no tiene una buena condición corporal estamos en escaso un litro y un poco más de un litro de producción de calostro. Si nosotros veíamos que necesitábamos entre el 10 y el 12% del volumen de calostro del peso del animal, claramente estas vacas de bajo estado corporal no van a calostrar a los animales de manera eficiente. Entonces ese pobre estado nutricional, ustedes saben que tenemos problemas en lo que es parto primer celo, bajo porcentaje de animales ciclados por razones de anestro, pero también en lo que hace asociado a las pérdidas menor evolución de calostro y leche y por lo tanto una mayor presentación de diarrea y neumonía de los terneros a los pocos días de vida. Por lo tanto, ¿por qué estamos utilizando ya en algunos campos y por qué nosotros estamos convencidos que calostro 100 puede ser una ayuda importante en los rodeos de cría? Primero porque es verdadero calostro bovino, es deshidratado y embalado directamente, es un calostro natural, no tiene aditivos, no tiene ningún tipo de aditivos. Se utiliza para reemplazar o complementar calostro materno, nosotros podemos directamente reemplazar el calostro materno tranquilamente porque es calostro natural, quizá sea en animales que tienen una cesárea, en animales que la madre ha muerto, podemos directamente reemplazar con este calostro. Es inocuo, es natural, tiene un excelente perfil de anticuerpos, incluso me animaría a decir que en los establecimientos donde los programas de vacunación, preparto de las vaquillonas y de las vacas, no es del todo completo, este calostro tiene un perfil de anticuerpos mucho más completo que el que podamos hacer en un rodeo de cría que no está aplicando de manera correcta las vacunaciones, preparto. Garantiza una proteína globulínica de 100 gramos o más de 100 gramos en cada bolsa, en 700 gramos y tiene 3 años de vida útil, por lo tanto es interesante también porque nos podemos estoquear en el campo y tenerlo para varias temporadas de parto sin que llegue a su vencimiento. Pero sí remarcar, porque es importante y siempre nos preguntan, es que no es calostro artificial, claramente no es calostro artificial, es calostro bovino natural deshidratado. Para prepararlo es muy fácil, con agua potable, se adiciona calostro 100 al agua, lo mezclamos para diluir el producto, lo ponemos en la mamadera y ya está listo para administrarlo a el ternero. La utilización de calostro artificial en el rodeo de cría, entonces, ¿dónde estamos viendo que esta herramienta nos puede ayudar a disminuir esas pérdidas de terneros en la etapa nacimiento de estete? Bueno, en partos distósicos, en cesáreas, por ejemplo, en terneros hijos de vaquillonas, donde vimos, imagínense, cuando hablábamos de un ternero hijo de vaquillonas, que ya sabemos que tienen menos producción de calostro, si encima vemos esos animales con bajo estado corporal, y encima es un animal que tuvo que ser asistido, bueno, las combinaciones para que ese ternero logre un calostrado bastante deficiente son altas. Por lo tanto, esta herramienta, que hasta antes no había una herramienta de este tipo, salvo que vayamos a usar calostro, o ordeñemos con todo lo que ello implica una vaca o una vaquillona en el campo, esto reconstituimos el calostro y automáticamente se lo administramos al ternero, ni bien nace. Lo tenemos disponible para partos prematuros, en algún caso de que tengamos algún parto de mellizo. En los hijos de fertilización in vitro, donde también ustedes saben de que en algunos tenemos un peso al nacer un poco más importante, entonces también tenemos esta herramienta para administrar esos animales, y donde sí no tenemos, no hay lugar a discusión y no estamos utilizando mucho, es en las cabañas, en los animales de alto valor genético. Nosotros, y ustedes saben que un animal que para que exprese todo su mérito genético necesita una última alimentación, por lo tanto garantizar un calostrado excelente en ese animal para que pueda expresar todo su mérito genético es clave en estos animales de cabaña. Por lo tanto, muchas cabañas están utilizando calostro 100 para reforzar ese calostro y asegurar que ese ternero quedó perfectamente calostrado. ¿Cuáles son las ventajas del calostro 100? Un poquito lo que fuimos viendo, disminuye la mortalidad, o sea, los animales enfermos, los saniones muertos, disminuye la morbilidad, los animales enfermos, por ende, y al estar bien calostrados, vamos a tener menos casos de diarrea neonatal, vamos a aumentar esos pesos al destete, ya sea por pesos individuales y por mayor ternero logrado dentro del rodeo, sirve para suplementar el calostro, podemos usar, por ejemplo, lo que hablamos, sabemos que tenemos vaquillonas de bajo estado corporal, es decir, bueno, a esas vaquillonas, al parto, además de lo que pueda llegar a mamar del ternero, damos una bolsa de calostro 100, es eficiente en el uso del tiempo, ustedes saben lo engorroso que es estar en los rodeos de cría y que una vaca para y tengamos que apartar esa vaca, tratar de ordeñarla, o ir a buscar calostro a otro lugar o tratar de desaljar el calostro a esa vaca después de una cesárea, después de un parto distóxico, bueno, acá, en ese sentido, preparamos el calostro en una mamadera y lo administramos rápidamente para lo cual nos evita un problema en cuanto al tiempo y demás, teniendo en cuenta que tenemos que salir a recorrer todo el otro centro del parto y todas las vacas pariendo, ¿no? Está disponible, como les decía recién, en caso de una muerte o una cesárea y la calificidad. La calificidad, sin duda, está a la vista a la hora de poder prepararlo o abrir una bolsita y poder prepararlo. Por lo tanto, tener, tener, por cada 100 vacas, 5, 6, 10 bolsas de calostro disponibles para estas oportunidades o tener, hacer un diagnóstico de situación, de ver cuántas vacas de bajo estado corporal tengo, es, digamos, una medida interesante, es una herramienta que nos puede ayudar mucho para poder aumentar esos animales al destete, para poder disminuir esa eficiencia, digamos, para disminuir esa pérdida, mejor dicho, de animales entre lo que es el nacimiento del destete y aumentar, aumentar la eficiencia. Bueno, simplemente, esto es lo que yo les quería comentar de calostro 100, agradecerle la atención y ahora sí, pasarle el lugar a Marcelo Marán, Marcelo Marán es un médico veterinario, graduó en la Universidad de Buenos Aires por el año 87, un reconocido médico, siempre dedicado a la reproducción, atiende numerosos campos de cría y tambos, anda por todo el país con un prestigioso equipo de veterinarios, aparte, muchos lo conocen seguramente porque ha dictado más de 40, 50 cursos de capacitación, de atención de partos, sabe en carne propia lo que es la atención de partos, estuvo 7 años en un tambo de 3.000 vacas precisamente encargado de lo que es el centro de partos, realiza más de 10, 15.000 inseminaciones por año, así que es un amigo de la casa, un profesional que nos acompaña y es un gusto que nos acompañe aquí en Altasiales, así que, Marcelo, te doy las buenas tardes y te doy la bienvenida y te doy paso para que puedas dar tu disertación. Bueno, muchas gracias Leonardo, gracias por la presentación. la idea es hablar de parto, de cómo se atienden los partos, cómo se atiende, cómo se recorre una aparición, cómo se, qué es un parto distóxico y qué herramientas y métodos tenemos para solucionar los problemas que se nos van presentando. presentando. Bueno, a ver, esto, espera que estoy tratando de entrar en la presentación, ahí está, no, esperen que tengo un problemita, no, no, a ver, bueno, si me esperan un minuto que tengo algún problema técnico. ¿El son? ¿Dónde está? A ver si me ayuda alguno que... Bueno, esperen que... Marcelo, si querés, yo te puedo pasar la presentación, la tengo acá ya puesta en pantalla. Sí, porque no sé por qué, no sé por qué, este... A ver, a ver, ahí quiero que... Ahí vemos la presentación, simplemente maximízalo, por favor. Ahí está, ¿puede ser? Perfecto, perfecto. Bueno, este... Disculpen los problemas. Bueno, antes de empezar a hablar de parto bovino, lo que nosotros tenemos que hablar primero es del canal del parto. El canal del parto es el recorrido que tiene que hacer el ternero desde el interior del útero hasta el exterior. El canal del parto lo podemos dividir en dos, en un canal duro y en un canal blando. Siempre que hablamos nosotros de todas estas cosas es como que estamos hablando atrás, parados atrás de la vaca. El canal duro está formado por los huesos de la cadera, son tres huesos de un lado y leonigion y pubis de un lado y lo mismo del otro, están unidos en la parte de abajo por el pubis. Y como techo tienen el hueso sacro, algunas vértebras lumbares y los huesos de coxigios que son los huesos de la cola de la vaca. Esta es la máxima, el máximo diámetro que tiene la vaca para poder expulsar el ternero. No se puede dilatar más salvo en vaquillonas de 15 meses y vaquillonas de 18 meses, en la unión de la base del pubis tiene un cartílago que cuando se disparan las hormonas antes del parto hay una hormona que se llama relaxina que actúa sobre ese cartílago, lo ablanda y permite abrir un poquito el canal duro del parto. Después eso se va perdiendo con los años porque se va osificando. Después tenemos lo que tenemos que tener en cuenta es el canal duro del parto que por el interior cruzan de cada lado dos nervios, el nervio obturador y el nervio femoral que más adelante vamos a hablar de estos dos nervios porque cuando hay algún problema de compresión trae problemas después para que la vaca se pueda incorporar. Ahora vamos a hablar del canal blando del parto como siempre de atrás para adelante. Iniciamos con la vulva seguimos por la vagina y después está el útero. El útero está formado por el cuello el cuerpo y los cuernos que se van afinando y terminan en oviducto y después terminan los ovarios. El canal blando del parto tiene tres puntos críticos de dilatación. Uno es la vulva otro es el anillo y menial que es una estrechez que está en el medio de la vagina y el otro es el cuello del útero. La vulva la vagina y los cuernos del útero están formados por tejido muscular en cambio el cuello del útero vamos a hablar un minuto es como la cerradura del útero es lo que no permite que el útero se comunique con el exterior. Este cuello está siempre cerrado salvo en dos ocasiones. La primera ocasión es cuando la vaca está en celo cuando la vaca está en celo el cuello se abre un poco el toro cuando monta la vaca deposita el semen en el fondo de la vagina y como el cuello está abierto el semen puede pasar por sus propios medios al interior del útero. También cuando se insemina el inseminador agarra el cuello del útero y con su pistola de inseminación enhebra el cuello que tiene un trayecto bastante tortuoso y deposita el semen en el cuerpo del útero. Ese es uno de los momentos en que el útero se abre el cuello se abre en el momento del celo. El otro momento es el momento del parto porque imagínense que el ternero se desarrolla dentro del cuerno del útero y después tiene que pasar por este cuello para completar la etapa de expulsión. Imagínense que el cuello cuando está cerrado es difícil de enhebrar bueno en el momento del parto el cuello se tiene que abrir para dejar pasar un ternero. En la siguiente diapositiva vemos cómo está dispuesto el canal blando del parto dentro de la vaca. Bulba, vagina, cuello, cuerpo y los cuernos del útero. Esto blanco que está acá abajo es el piso de la pelvis y acá tenemos el techo de la pelvis. es lo que pasa cuando nosotros inseminamos o el toro monta una vaca los espermatozoides viajan por los cuernos del útero se van al oviducto ahí en el oviducto se encuentran con el útero con el perdón con el óvulo si tenemos si todo anda bien se produce la fertilización se une un óvulo se une el óvulo con un espermatozoide se produce un huevo cigota y se empieza a multiplicar pasa de ser una célula a ser 2, 4, 6, 8 y mientras tanto va bajando del oviducto hasta llegar al cuerno del útero del lado del que la vaca voló. Más o menos al día 15, 18 de la fertilización ese embrión se implanta en el útero eso significa que es como que se adhiere al útero sigue creciendo y empieza a desplegar una membrana que va ocupando todo el cuerno del útero y el cuerno donde está implantado y el cuerno del otro cuerno y se va adhiriendo a las paredes del útero y va acumulando líquido y esa membrana es la placenta esa placenta se va adhiriendo a los cuernos del útero en algunos lugares específicos que se llaman placentomas y es en esos placentomas donde hay una unión íntima entre la placenta y la pared uterina y ahí se produce el intercambio de nutrientes de cada placentoma salen arterias que se van a terminar juntando en la arteria umbilical y por ahí va el alimento que recibe el ternero la placenta forma como dos bolsas hay dos bolsas una que es la bolsa del amnios y el otro es el alantoides esa placenta hace que el ternero se desarrolle en un ambiente líquido y amortiguado la placenta va creciendo y tiene una característica las placentas de todas las especies son diferentes la característica que tiene la placenta bovina es que tiene seis capas esas seis capas son como un filtro muy finito que no dejan pasar moléculas de gran tamaño la vaca tiene por la sangre circulan anticuerpos pero que no pueden pasar por ese filtro de la de la placenta entonces el ternero mientras se va desarrollando en el interior del útero no recibe anticuerpos de la vaca cuando el ternero nace no tiene ningún anticuerpo y además tiene un sistema inmunológico muy inmaduro o sea el ternero nace sin ninguna defensa que es lo que pasa ahí el ternero cuando mama el calostro o sea la primera leche materna tiene la capacidad en su intestino de absorber esas moléculas de inmunoglobulina que la vaca le transmite a través del calostro por eso es tan importante el calostro porque un ternero que no mama calostro como dijo Leonardo es un ternero que no tiene defensas y por eso es tan importante controlar que el ternero mame el calostro y si no mama tomar las disposiciones necesarias como para solucionar este problema bueno el embrión va creciendo la placenta se va desarrollando y va ocupando todo el útero y va haciendo crecer el útero al principio está solamente en la cavidad pelviana después se va desarrollando y va cayendo en la cavidad abdominal acá vemos en esta diapositiva un útero de 90 días que ya está saliendo de la cavidad pelviana y va cayendo en la cavidad abdominal bueno se sigue desarrollando hasta que pasan acá vemos otra imagen estos son los placentomas también le dicen cotiledones en realidad escarúnculo y cotiledón acá está el ternero la arteria umbilical y de cada placentoma sale una arteria que entra según en todas en el cordón umbilical no pasan los 280 días de preñez hasta que el ternero está completamente desarrollado está totalmente en la cavidad abdominal de la vaca dentro del útero pero en la cavidad abdominal y se prepara para desarrollarse el parto lo primero que tenemos que saber es la posición en la que está el ternero la posición normal de un ternero antes de parir es la que vemos en la diapositiva el ternero está como sentado con las manos extendidas y la cabeza apuntando hacia el cuello del útero esta posición la podemos definir por tres datos la primera es la presentación la presentación es si el ternero apunta con la cabeza hacia el cuello del útero o apunta con las patas entonces si apunta con la cabeza es presentación anterior se apunta con las patas es presentación posterior es como en el campo dicen viene de patas después está la posición la posición es la relación que hay entre la columna vertebral de la vaca y la columna vertebral del ternero si la columna vertebral de la vaca coincide con el dorso del ternero la posición es dorsal si el ternero viene pata para arriba y el vientre del ternero es el que coincide con la columna vertebral de la vaca la posición es ventral y después está la actitud la actitud es la posición en la que están los miembros del ternero y la cabeza la posición normal la actitud normal del ternero antes de parir la actitud extendida es decir los miembros anteriores extendida y la cabeza extendida entonces lo que estamos viendo en esta diapositiva es una posición una posición normal del ternero antes de parir lo mismo lo vemos acá la disposición normal del ternero al parto bueno cuando se empieza a desarrollar el parto el que decide cuando parir es el ternero se disparan unas hormonas y el ternero es como que le informa a la vaca en que momento tiene que parir ahora vamos a hablar del parto normal el parto normal lo podemos dividir en tres etapas la primera etapa del parto normal empieza más o menos 20 días antes de que el ternero nazca ahí empiezan a circular hormonas por ejemplo la que habíamos dicho la relaxina que va relajando no solamente la sínfisis pubiana sino que también va relajando los ligamentos de la cadera va relajando la vulva como vemos acá la va dilatando va también haciendo crecer el cuello también vemos que la vaca camina un poco con dificultad justamente por este relajamiento de los ligamentos de la cadera y también vemos que la ubre se va cargando en las vacas de tambo normalmente ocurre un edema y ese es el momento en que cuando hablamos con el encargado de controlar la aparición le decimos por ejemplo vamos a recorrer el lote de vaquillona que está para parir y le preguntamos qué novedades hay y nos dice mira estas en una semana se largan todas a parir porque están todas adelantadas también en este proceso en este primer momento antes del parto que se llama periodo prodrómico empiezan a ocurrir contracciones uterinas muy espaciadas pero lo que hacen es ubicar al ternero en la posición para parir bueno después de este periodo prodrómico pasamos al periodo de expulsión que lo podemos dividir en dos un periodo de dilatación y un periodo de expulsión propiamente dicho esto tiene su tiempo hay que conocer el tiempo que dura este periodo que es el más importante y acá decimos que en las vaquillonas este periodo de expulsión desde que la vaca la vaquillona empieza a expulsar con las bolsas empieza a exteriorizar las bolsas hasta que nace el ternero es de 3 a 6 horas en las vacas es más corto es de 1 a 3 horas y es muy importante saber para no actuar antes porque muchos de los problemas que ocurren en la tensión de partos es por apurarnos a intervenir entonces ¿qué es lo que pasa en este momento? ahí tenemos el ternero que ya está casi colocado para parir empiezan las contracciones aumentan en frecuencia en intensidad y en duración también las contracciones uterinas van acompañadas de contracciones de la pared abdominal y la vaca empieza empuja con esas contracciones uterinas lo que hacen empujan las bolsas contra el cuello del útero esos empujones que le pegan las bolsas con el cuello del útero lo que hacen no solamente lo van dilatando sino lo van abriendo y van actuando como una cuña que van abriendo el útero el cuello del útero cuando superan el cuello del útero pasan a la vagina van dilatando la vagina y terminan asomando por la vulva como en esta diapositiva vemos también como van asomando las bolsas y siguen asomando y empieza a salir el ternero lo que pasa normalmente es que esas bolsas en un momento cuando el ternero va asomando se rompen ahí terminamos con la etapa de dilatación y pasamos a la etapa de expulsión propiamente dicha cuando se rompen las bolsas los líquidos fetales actúan como lubricante acá vemos que todavía no rompió bien la bolsa y asoma el ternero en el campo se ve que la vaca anda con la cola levantada y empieza a asomar el ternero la vaca se echa empieza a asomar el ternero asoma las manos asoma la cabeza la vaca hace muchísima fuerza hasta que termina expulsando el ternero normalmente la vaca pare en decúbito lateral de costado aunque hay algunas vacas que también paren paradas eso yo lo he visto y bueno es una cosa que se ve sobre todo en vacas viejas es lo que vemos en el campo cuando estamos recorriendo y hay una vaca que está por parir primero vamos que la vaca se aparta y eso es importantísimo la parcela o el lugar donde la vaca tiene que parir tiene que ser una parcela amplia como para que las vacas que se están largando a parir tengan lugar como para estar solas y apartadas hay veces pasa que nosotros a las vacas que están por parir las estamos suplementando se ven muchas vacas pariendo suplementadas con silobolsa con silo de maíz en un autoconsumo y normalmente las vacas están amontonadas comiendo y hay vacas que no tienen mucho lugar y cuando no tienen posibilidad de apartarse entonces el desarrollo del parto se hace entre otras vacas que la están molestando que la están olisqueando y cualquier estrés que sufre la vaca en el momento del parto lo que hace es cortar el parto entonces nosotros le tenemos que dar la posibilidad a esa vaca que esté aislada que esté sola vamos a ver que está sola que anda con la cola levantada y que está pujando de hecho hay hay un un aparato que nos avisa que la vaca está para parir que se engancha en la cola y que capta la posición de la cola y cuando capta que la cola está levantada durante mucho tiempo suena suena una alarma eso lo he visto en internet bueno la vaca se retira se echa como vemos acá vaca apartada después vemos vaca pujando termina de expulsar el ternero y lo primero que hace la vaca enseguida que pare se para y empieza a lamer el ternero le saca la placenta con la lengua los restos de placenta que pueda llegar a tener y lo empieza a lamer intensamente esas lenguetazos que le pega sirven primero para secarlo pero principalmente para estimularle la respiración entonces nosotros vemos que la vaca le está pasando la lengua al ternero el ternero se va acomodando de repente empieza a sacudir la cabeza la vaca lo sigue lamiendo hasta que el ternero empieza a respirar en forma profunda y regular eso ocurre a los dos tres minutos del parto es lo primero que tiene que hacer la vaca por eso cuando capaz que una vaquillona pare amontonada con otras vaquillonas o muchas vaquillonas terminan de parir se retiran se van lo abandonan al ternero y ahí es donde tiene que estar el recorredor atento a ver primero a ver cuál es la madre y si no atender el ternero atender el ternero a los 10 15 o 30 minutos como dijo Leonardo el ternero intenta pararse con bastante dificultad en forma bastante inestable y empieza a buscar a la madre para tratar de acercarse a la madre y le busca la ubre para mamar bueno antes de seguir con esto Patricio por favor si podés poner el video 1 que es un video que muestra cómo va pariendo una vaca desde el interior ¿está Patricio? bueno ok este bueno no está el video no importa a ver si aparece ahí bueno ahí está buenísimo en este momento lo que estamos viendo es la fase de dilatación ustedes pueden ver las bolsas cómo van haciendo presión contra el cuello del útero que es este y van entrando como una cuña en el cuello del útero lo van abriendo y van pasando a la vulva y van asomando por la vulva esa es la fase de dilatación lo que hacen las bolsas van dilatando la vagina y la vulva en cada contracción de repente se rompen las bolsas y ahí vemos que las contracciones uterinas el ternero este está bien colocado lo van hacen pasar al ternero a través del cuello del útero va avanzando por el canal del parto que habíamos dicho y ahí se produce la fase de expulsión total y sale el ternero como siempre asomando las manos y el hocico ¿sí? bueno ahí nació el ternero gracias Patricio a ver ahora vas a tener que compartir de vuelta ahí estoy perfecto bueno ok ahí tenemos esta diapositiva a ver ¿estás compartiendo ahí Marcelo? estoy compartiendo pero no me pasa ahí pasó bueno ahí vemos a la vaca que está lamiendo el ternero lo está frotando vigorosamente y lo hace lo estimula la respiración fíjate patricio por favor si podemos ver el video 2 que es una vaca que está lamiendo al ternero ahí está ahí lo está lamiendo y el ternero ya en ese momento está como intentando pararse hay que ver esto porque después es lo que nosotros tenemos que hacer cuando partíamos una vaca tenemos que reemplazar a la vaca y estimularle la respiración al ternero gracias patricio bueno ok bueno cuando el ternero se incorpora lo que hace es a ver si primero es buscar mamar este al principio lo hace con bastante dificultad busca así por la axila de la vaca por la panza hasta que encuentra la ubre y ahí como dijo leonardo el ternero que nace sin ningún problema tiene un vigoroso reflejo de succión y lo primero que hace es empezar a mamar como vemos acá ahí teníamos una vaquillona que habíamos parteado la dejamos encerrada en el toril de la manga y la como para que no dispare y el ternero busca mamar busca mamar y le termina ganando a la vaca por cansancio la aburre a la vaca y al final la vaca deja que la mamen a ver por favor patricio el video número 3 si se puede ver en ese video vamos a ver un ternero intentando buscando mamar a la a su madre ¿no? eso deber mamar al ternero es importantísimo porque es lo que se tiene que asegurar el recorredor del campo en en asegurarse que el ternero mamó cuando ve una vaca que está pariendo tiene que pasar al rato a ver si el ternero se incorporó y mamó hay veces que va a la mañana ve que hay una vaca parida y tiene que darse cuenta si ese ternero mamó o no mamó muchas veces lo ve mamar otras veces ve que los pezones de la vaca están como mojados con los pelos como peinados pero es importantísimo asegurarse que el ternero haya haya mamado ¿no? acá vemos el ternero mamando tranquilo y ahí nosotros nos quedamos tranquilos en que esa dosis de calostro que el ternero necesita porque en el calostro van todas las vacunas que le dimos al ternero y todo el alimento que necesita para sobrevivir las primeras horas de vida está asegurado entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el recorredor que está controlando una aparición cuando ve una vaca parida y ve el ternero? primero evaluar vitalidad muchas veces se baja del caballo se baja de la camioneta o del cuatriciclo lo mira que esté bien se haya incorporado a los 15-20 minutos posparto que tenga el reflejo de succión y haya buscado la ubre y que haya tomado calostro porque el calostro es la única fuente disponible para otorgar inmunidad y protección contra las enfermedades del ternero recién nacido como bien dijo Leonardo ¿qué pasa si yo si no estoy seguro que el ternero mamó calostro o vemos que haya habido algún problema aunque sea en un parto que se desarrolló normalmente tenemos la opción de tener un banco de calostro banco de calostro es muy lindo tener un tambo en un rodeo de cría es bastante difícil porque es bastante difícil de de ordeñar una vaca muchas veces llevamos la vaca a la manga la metemos en el brete le abrimos la puertita le metemos el ternero para que mame una opción bastante práctica es tener el calostro 100 que es lo que nos va a asegurar que ese ternero dentro de las primeras 6 horas de vida reciba la dosis necesaria de calostro para que este se desarrolle normalmente y para que sobreviva ¿si? después se hacen las tareas que se le indican en el campo que muchas veces es identificar el ternero con una caravana señalarlo muchas veces se castra el ternero apenas nace también se puede pesar también bueno se pesa se ve si es macho o hembra se anota como dijo Leonardo y también no está de más y es no es que no está de más es importantísimo desinfectarle el ombligo ¿por qué? porque el ombligo cuando el ternero nace se corta por arrancamiento y es una conexión directa a la cavidad abdominal al final del ternero entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es que eso se cierre lo más rápido posible ¿cómo lo logramos? poniéndole tintura de yodo en el interior el ombligo es como una tripita lo abrimos y le ponemos 5 centímetros de tintura de yodo y lo empujamos para adentro eso seca el ombligo lo cierra y evita complicaciones posteriores que después vamos a hablar si justo la aparición es también en época de verano o en época de calor también se puede poner pura vichera para evitar miasis nosotros habíamos dicho que el parto se dividía en tres etapas un periodo prodrómico un periodo de expulsión y el tercer periodo es el periodo de secundinación que es la expulsión de la placenta muchas veces el ternero cuando nace nace envuelto en la placenta y la placenta se expulsa en el momento del parto otras veces la placenta se expulsa después del parto y normalmente se puede aceptar hasta que tarde 12 horas cuando tarda más de 12 horas se llama placenta retenida y cuando tarda más de 24 horas se llama perdón placenta demorada y más de 24 horas retención de placenta y ahí tenemos que consultar al veterinario para ver qué es lo que hacemos vamos a ver un poco más adelante de retención de placenta bueno hasta ahí tenemos el parto normal el parto se desenvolvió normalmente la vaca parió y nosotros en qué nos tenemos que preocupar que el terneo sea vital que pueda haya mamado calostro y ahí bueno está todo bien terminamos de hablar de parto normal y pasamos a hablar de parto distósico que ahí es cuando empiezan los problemas ¿no? ¿qué es el parto distósico? ¿qué es la distocia? la distocia es toda dificultad que hace que el parto no se pueda desarrollar normalmente que la vaca no pueda parir sola que necesite alguna ayuda para parir ¿cuáles son las causas de la distocia? hay causas maternas y causas fetales vamos a arrancar hablando de las causas fetales una causa de distocia por culpa y además también hay causas de relación entre la madre y el feto una causa de distocia por fetal es el tamaño el tamaño puede ser relativamente grande o absolutamente grande relativamente grande cuando el ternero es normal pero la vaca es chica quizás una vaquillona de 15 meses que no ha sido no ha tenido servicio o inseminación artificial con un toro de facilidad de parto el ternero que va a tener es un ternero normal pero la vaquillona no lo va a poder parir porque no tiene el tamaño como para parir y absolutamente grande es cuando directamente el ternero es enorme pasa en algunos casos que si yo tengo una vaca verdinangus y le doy servicio con un toro charolé de 1000 kilos o 1500 kilos va a ser difícil que pueda parir ese ternero entonces raza del padre puede ser por gestación prolongada o defectos en el desarrollo después tenemos problemas fetales por la estática fetal eso puede ser porque no viene en la posición ideal después vamos a hablar de eso con alguna posición con alguna mano torcida o la cabeza torcida que se hace el ternero tiene un tamaño normal pero hace imposible que nazca que pueda expulsarse otra causa puede ser cuando son mechizos otra causa por el ternero es cuando el ternero está muerto no lo puede parir está muerto está hinchado no lo puede parir también cuando hay malformaciones todos hablamos de terneros con una pata más hay terneros que vienen con la cabeza deforme entonces es difícil que paran solos bueno y después tenemos las causas maternas las causas maternas pueden ser anatómicas cuando el animal es muy estrecho de cadera nosotros ya habíamos dicho del canal del parto que es la máxima circunferencia por la que puede pasar el ternero hay vaquillonas que son muy estrechas el ternero es normal pero no puede pasar por tener un canal del parto muy estrecho por eso muchas veces se hace en vaquillona de 15 meses un tacto pre-servicio para descartar vaquillonas muy estrechas hay autores que dicen que no es muy predictivo descartar por estrechez pero personalmente cuando inseminamos nos toca hacer tacto pre-servicio de vaquillonas para vaquillonas para inseminar vaquillonas de 15 meses descartamos las vaquillonas que son notablemente más estrechas que las demás no nos no nos arriesgamos a preñar esa vaquillonas y también otra falla anatómica es por falta de dilatación los cuello de botella de la dilatación del canal blando del parto son el cervix el anillo ymenial y la vulva puede ser que el terneo sea chico pero la vulva no está dilatada y no puede salir otra causa materna es la condición corporal que es un poco lo que habló leonardo la condición corporal vacas en baja condición corporal normalmente no tienen fuerza para parir o al revés vacas con una excesiva condición corporal una condición de 4 4 y medio depositan grasa en el canal del parto e impiden y achican ese el canal duro del parto y impiden que el terneo nazca solamente por la grasa que tienen depositada ahí después también tenemos fallas maternas que son fallas en las contracciones y acá yo puse hernias uterinas no es muy común y dice torsión del útero ruptura del útero no es muy común pero acá dice deficiencia de calcio más que deficiencia de calcio habría que hablar de desbalances minerales pueden ser fallas desbalances en el calcio desbalances en el magnesio piensen que en esta época que están por largar a parir todas las vacas es la época más normal del hipomagnesemia entonces hay veces que por el calcio el calcio y el magnesio actúan en la contracción muscular entonces hay veces que por deficiencias de calcio la vaca en la mitad del parto se queda sin contracciones y son esos partos como decía el doctor Corbellini que es un especialista en minerales son esos partos lánguidos que uno encuentra el ternero trancado por la mitad le pega un tirón y sale y dice ¿qué pasó acá que la vaca no pudo terminar de parir? y muchas veces es por esas deficiencias o desbalances minerales la recomendación es hablar con el veterinario para preguntar en cuál es el lugar ideal para que paran las vacas por ejemplo que paran en pasturas con leguminosas no es el lugar ideal no por falta de calcio sino por desbalance de calcio es decir que la vaca después no puede movilizar en el momento del parto no puede movilizar a través de los huesos a partir ahí volví a enganchar ¿cómo? bueno ok y después bueno ahí hablamos hicimos una descripción de lo que son las causas de la distocia ¿no? entonces ¿qué es lo que hace el recorredor cuando está mirando controlando la aparición? tiene que pasar a actuar tiene que actuar y ahí hay que conocer primero conocer los tiempos ¿no? saber saber que una vaquillona tarda de 3 a 6 horas en parir o 3, 4, 5 horas en parir que es lenta la vaquillona para parir y la vaca tarda menos tarda 1 o 2 horas en parir como dijimos al principio entonces cuando decide que ahí hay algún problema lo que tiene que hacer es como dice acá cuando actuar si el parto no progresa primero tener paciencia ¿no? tener paciencia segundo otro detalle es los lotes que están para parir el recorredor tiene que estar cerca o vivir cerca de ahí sobre todo de los lotes que siempre están las complicaciones como dijo Leonardo que son las vaquillonas entonces siempre tienen que estar a mano esas vaquillonas que están pariendo para poder estar mirándolas y recorriéndolas la mayor cantidad de veces al día entonces nosotros vemos una vaca que no puede parir el parto no progresa entonces lo primero que tenemos que hacer es tener paciencia después cuando vemos que se complica tener siempre cerca de donde está el lote que va a parir o un corralito o la manga ¿no? entonces agarramos la llevamos la vaca a ese lugar y primero vemos en qué estado está la vaca qué es lo que está pasando después lo primero que tenemos que ver es si rompió bolsa ¿no? si no rompió bolsa no metamos la mano no rompamos las bolsas nosotros porque estamos adelantando algo que todavía está progresando naturalmente entonces si lo que se recuerda son vaquillonas se las espera tres horas después después si rompen las bolsas las vaquillonas también hay que esperarlas que haga fuerza ¿sí? ahora o sea nosotros si el recorredor a la mañana ve una vaca que se está alargando a parir la tiene que esperar y puede ir al mediodía a la casa y volver a la tarde a ver qué es lo que está pasando es decir le tiene que dar tiempo ahora cuando sale a la mañana a recorrer cualquier problema que ve tiene que actuar de inmediato porque nadie sabe cuándo empezó el periodo de expulsión de ese ternero capaz que arrancó a medianoche y la vaca ya hace 6, 7, 8 horas está tratando de parir no hay que tener paciencia si vemos que la vaca está pariendo está ya echada y no se puede incorporar hay que actuar hay que tratar de solucionar ese problema si se está haciendo ya de noche y vemos una vaca que está empezando a parir y sospechamos que hay algún problema bueno lo llevamos al corral que tenemos cerca de nuestra casa y después de noche vamos con una linterna y controlamos qué es lo que está pasando ahí acá puse una frase que me la dijo un veterinario el mejor partero es el que va con las manos en la espalda lo primero que hay que hacer no es meter la mano es esperar es ver qué es lo que está pasando y esperar porque cuando empezamos a meter la mano la vaca detiene el parto se estresa y detiene el parto entonces primero paciencia paciencia de la naturaleza muchas veces sabe que es lo que tiene que hacer cuando decidimos actuar decimos acá hay un problema y lo vamos a encarar lo que hay que hacer es revisar y ver si metemos la mano y no rompió las bolsas esperar si no rompió bolsa hay que esperar no hay que no hay que actuar si rompió las bolsas y hay dilatación ahí sí podemos actuar y sacar el ternero si vemos que el ternero está vivo y no lo podemos sacar se puede dar un bloqueante de contracciones uterinas y llamar al veterinario siempre tener el teléfono a mano ¿no? y si el ternero está muerto y no sale llamar al veterinario y volver al tema de que el mejor partero es el que va con las manos detrás de la espalda siempre hay que hay que ver lo que está pasando y no apurarse bueno cuando decidimos actuar ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ponernos guantes ¿por qué? porque todos los líquidos fetales son la ocasión ideal para contagiarnos alguna enfermedad a partir de la vaca si una vaca tiene brucelosis esos líquidos fetales están llenos de brucelas y nosotros nos contagiamos con leptospirosis pasa exactamente lo mismo entonces siempre trabajar con guantes lo segundo que tenemos que hacer es ponernos guantes es decir nunca trabajar sin guantes por más que digan no es incómodo no me gusta se me salen yo después me lavo las manos no no siempre trabajar con guantes sino hacer como este señor que tiene una vaca que no puede parir se puso la bota se lo veró el guante y está levantando la cola de la vaca con la mano que no tiene guantes todos los líquidos fetales siempre van a parar la cola entonces todas las precauciones que él tomó no le van a servir de nada si esta vaca está contagiada de alguna enfermedad él se va a contagiar bueno cuando decidimos actuar inmovilizamos la vaca de la manera que podamos hay veces que la llevamos a la manga hay veces que tenemos un bretecito ahí en el campo y hay otras veces que se la enlaza y se la atrapa un poste o se la voltea y se se la inmoviliza metemos la mano con guantes y tenemos que ver en qué posición está el ternero ¿sí? este es lo primero que tenemos que hacer nosotros tenemos que saber cómo es la disposición normal del ternero adentro de la vaca y ahí empezamos a investigar si viene en presentación anterior o posterior si viene en posición dorsal o ventral si viene extendida o con alguna mano flexionada ahí tenemos que definir cómo es lo que en qué posición está el ternero y ver los pasos a seguir por ejemplo acá tenemos un ternero que viene en presentación anterior posición dorsal pero la actitud es flexión de cabeza a este ternero solo no van a hacer ¿sí? entonces ¿qué es lo que tenemos? primero definir la posición primero definir la posición segundo ver qué es lo que tenemos que hacer y acá tenemos un video Patricio el video cuatro a ver si lo podemos ver un minutito por favor ahí lo estoy poniendo ¿no? sí bueno siempre tenemos que definir mientras aparece el video siempre tenemos que definir en qué posición está y y ver qué es lo que tenemos que hacer ¿sí? entonces a ver si aparece el video bueno lo que tendríamos que hacer lo que tendríamos que hacer en este caso la maniobra obstétrica que tendríamos que hacer es atar ahí está ahí está el operador empuja el ternero para adelante y le corrige la cabeza ¿sí? lo coloca en la posición que tiene que estar le ata las manos y lo saca parece fácil a veces ubicar la cabeza pero a veces con la mano no lo podemos hacer ahí está moviendo de vuelta estamos viendo de vuelta cómo la corrige ahí la está corrigiendo con la mano normalmente si nos cuesta con la gracias Patricia normalmente si nos cuesta lo que hacemos es hay un gancho que se ¿qué pasó? ahí debes compartir de vuelta la presentación perfecto ahí está este hay veces que le agarramos la cabeza desde los ojos del ternero haciendo como un gancho y lo corregimos siempre hay que empujar el ternero para adentro para darnos lugar ¿no? para que podamos corregir la cabeza o lo que haya que corregir y siempre trabajar cuando la vaca no está pujando todos los que hemos metido la mano adentro de la vaca cuando estamos tratando de acomodar un ternero y la vaca se pone a pujar nos aprietan los brazos contra los huesos de la cadera y realmente la vaca tiene muchísima fuerza en el útero como para hacernos doler bastante también cuando acomodamos la cabeza muchas veces le podemos enganchar ya vamos a hablar de las cadenas y los lazos la podemos agarrar de la boca el ternero para acomodarlo y ahí nos damos cuenta los filosos que son los dientes del ternero normalmente nos nos damos cuenta y lo tratamos cuando lo tratamos de acomodar otra esta es otra posición bastante común que el ternero viene en presentación anterior posición dorsal pero la actitud es con flexión de carpo este ternero tampoco pueden hacer nosotros metemos la mano vemos que asoma una manito y la otra no la otra no asoma que es lo que tenemos que hacer este empujar el ternero para adentro atarle la mano y acomodar esa mano que está flexionada patricio fíjate si podés pasar el video 5 yo salgo de ahí está bueno ahí empuja el ternero para adentro le agarra el carpo hace palanca y lo coloca en actitud extendida cuando yo hago eso siempre tengo que agarrar al ternero como en este momento está haciendo de las pezuñas porque si hago mucha fuerza y rozo contra el útero puedo llegar a desgarrar el útero siempre entonces empujar el ternero para adentro para que yo tenga lugar como está haciendo en ese momento agarrar el carpo y colocarlo y presentarlo gracias patricio ahí está bueno esa es otra posición ahí Marcelo nos quedan 10 minutos más o menos ahí tenemos esta posición que también hay que hacer el mismo trabajo este es un ternero que viene en presentación posterior se tira se atan las patas y se tira acá este viene en presentación posterior pero con flexión del carpo entonces fíjense el operador empuja para adelante agarra el garrón hace palanca y lo coloca en su lugar y acá tenemos la gran variedad de posiciones raras en las que viene el ternero cada vez que nosotros agarramos una vaca que no puede parir le metemos la mano es un misterio ¿sí? y tenemos que definir cómo viene y si lo podemos corregir si nos cuesta mucho acomodar el ternero y tenemos que llamar al veterinario o la vaca está pujando mucho le podemos dar 10 centímetros en planipar que es un producto que si se lo damos endovenoso mejor que inhibe las contracciones uterinas y nos da más lugar y más facilidad para acomodar el ternero ¿qué herramientas tenemos que tener? bueno acá tenemos las cadenas las cadenas son lo que nosotros atamos la mano la cabeza o las patas del ternero para tirar la posición normal o la forma en que tenemos que atar las manos del ternero son estas y si no podemos hacer este nudo así doble nudo siempre por arriba del nudo del ternero siempre por arriba los pichicos porque si lo ponemos más abajo a veces le podemos hasta arrancar las pesuñas ¿cuál es la fuerza que tenemos que hacer para sacar el ternero para ayudar a la vaca? la fuerza que hay que hacer es la fuerza de dos personas como estoy mostrando acá y no más se atan las manos se empieza a tirar y se acompañan con los pujos de la vaca esto es correcto hay dos muchachos que están tirando y están tirando bien porque cuando el ternero viene en posición anterior hay que tirar para abajo como apuntando a los gardones de la vaca cuando yo estoy tirando muchas veces tengo algún problema de dilatación de vulva entonces siempre hay que estar protegiendo el periné o la vulva para que no se desgarre hay veces que no hay buena dilatación y los veterinarios lo que hacen es un pequeño tajo en la vulva que se llama episiotomía y nos permite que el ternero pueda salir otro aparato puedo tener para ayudarme el críquet a ver este patricio si podés pasar el video siete por favor este es una máquina un aparato que tiene un críquet se enganchan en ese críquet las hoguitas yo no lo dije pero hablé de cadena lo normal es andar con unas hoguitas y lo normal que hacen acá en el campo es las trencitas de hilo de rollo bueno ahí está funcionando el críquet hace avanzar cada movimiento del críquet hace avanzar un centímetro el ternero y además hay que hacer palanca para abajo para que el ternero este viene de patas fíjense el detalle que ninguno de estos dos operadores tiene guantes mal hecho gracias patricio bueno bueno este es otro aparato que podemos usar que es un aparejo esto no sabe a veces aún no entiendo la duda si está correcto o incorrecto yo la verdad que usé bastantes bastantes aparejos un aparejo cuando uno está solo multiplica la fuerza por dos o por tres y cada movimiento cada tirón que hago yo con el aparejo mueve el ternero un centímetro entonces y además hay que ir regulando la fuerza lo que está mal en esta foto es que el aparejo tendría que estar atado de abajo para que siempre hay que tirar para que el ternero es como que apunte al suelo ¿sí? ¿cómo tenemos que hacer la tracción? no hay que hacer la tracción las dos manos al mismo tiempo o las dos manos a la misma distancia hay que hacerlo con una mano un poquito adelante y la otra atrás para que el eje de la paleta entre torcido en la cavidad en el canal duro y sea más fácil que pase lo mismo con las patas se tira una y la otra se tira un poquito menos así es más fácil que salga o si no tracción alternada entonces el gancho tétrico que se yo nunca lo sé se engancha en los ojos la verdad que yo nunca lo sé acá está el operador atando el ternero tironeando ahí va saliendo y terminó de salir siempre hay que regular la fuerza y hay que acompañar los tirones con la fuerza de la vaca cuando la vaca no está haciendo fuerza no hay que hacer fuerza porque es como que no progresa mucho el ternero esto a veces alguno quizás lo ha visto que tira los terneros con el tractor con la camioneta con el caballo es una fuerza terrible que normalmente lo que hace es complicar todo o sea esto no entonces que es lo que produce desgarros del canar blando desgarro de vulva y vagina miren esta foto a esta vaca la habían tironeado con la camioneta nosotros vemos el ternero acá que mide más o menos dos metros por la tirada que le pegaron la vaca está acá echada no se va a parar y acá vemos la patinada de la camioneta o sea que la hicieron arar la camioneta para sacarle al ternero cuál fue el resultado vaca muerta vaca que no se paró más y ternero muerto otro resultado de tirar exageradamente son fracturas de la mano del ternero o de la pata sacar el ternero lo terminamos matando después de una intervención obstétrica normalmente hay retención de placenta eso se llama al veterinario se le pueden dar antibióticos se le pregunta se le consulta al veterinario cuál es el tratamiento para este problema nada de la ciencia gaucha de atarle una alpargata ni un hueso ni de andar tironeando la placenta la placenta tiene que salir sola esto prolapso uterino muchas veces pasa después de una aparteada y muchas veces después de un parto normal se le da vuelta el útero yo tenía un profesor que me dijo que esto es lo peor que le puede pasar a una vaca y también es lo peor que le puede pasar a un veterinario para para arreglar esto hay que tener la vaca y movilizarla y ir enrollándole el útero de abajo para arriba y tratar de metérselo no es fácil es bastante difícil es muy traumático para la vaca el útero es largo entonces hay gente entre ellos yo que me ayudaba con una botella usábamos el fondo de la botella para empujar hay que empujar con los puños porque el útero es muy delicado y se rompe y sangra así que ahí llamar al veterinario lo antes posible cuando la vaca está caída con prolazo de útero es bastante difícil que se pare y es bastante difícil de volver a reintroducir el útero si yo logré reintroducir el útero se le hace un nudo en la vulva para que no vuelva a salir después el útero ya se empieza a involucionar y no se da vuelta más siempre consultar al veterinario acá tenemos causas de distorsión que son las malformaciones más malformaciones eso normalmente la vaca no lo puede para ir solo y bueno nosotros terminamos de partear la vaca y que es lo que tenemos que hacer con la vaca y con el ternero a la vaca después de partearla ya en un parto normal el útero se contamina bastante en un parto distóxico que metimos la mano tironeamos pusimos la sohita se contamina muchísimo más entonces siempre antes consultando con el veterinario antibióticos por vía parenteral y a mí siempre me gustó usar óvulos intrauterinos que son unas pastillas efervescentes que se meten adentro del útero y tienen antibióticos una cosa que me olvidé decir después de partear una vaca lo primero que hay que hacer es volver a meter la mano adentro del útero porque más de una vez sacamos un ternero y dijimos che pero no era tan grande como para que les costara tanto parir y en realidad quedan mellizos entonces estamos todos contentos metemos la mano y otro ternero adentro y después todo esto también consultarlo con el veterinario se puede dar oxitocina si la vaca quedó caída calcio por vena o calcio subcutáneo algún antiinflamatorio si hay alguna lesión nerviosa y si es sobre todo en verano poner cubravichera o dar una endectosida porque todas esas lesiones que ocurren normalmente son que se generan miasis entonces acá tenemos oxitetraciclina que es el antibiótico más común óvulos intrauterinos gluconato de calcio que es el calcio para vaca caída se pasa por una sonda por la vena y acá vemos como le están pasando a esta pobre vaca que la tironearon con la camioneta un calcio normalmente se pasa por la yugular pero en este caso se estaba pasando por la vena mamaria que también es correcto se pasa un calcio y se trata de acomodar la vaca a ver que cómo reacciona también se puede dar una dexametasona cuando hay lesiones nerviosas ¿cuáles son las lesiones nerviosas? cuando nosotros tiramos de más acuérdense que yo había dicho que estaba el nervio femoral y el nervio obturador que pasaban por el interior del canal duro el ternero hay veces que comprime esos nervios contra los huesos los lesiona y la vaca no se puede parar porque no le llega la inervación nerviosa ahí lo que tenemos que hacer es dar algún antiinflamatorio y esperar que ese nervio se desinflame y ver si la vaca reacciona normalmente pasa cuando hay cuando hay tironeos exagerados a veces se lesiona de un lado a veces de los dos lados y nosotros lo vemos o porque no se puede parar o porque se le va el nudo para adelante la vaca camina y se le va el nudo para adelante entonces siempre hay que dar algún antiinflamatorio que nos recomiende el veterinario bueno ya ahí ya vimos lo que teníamos que hacer con la vaca ahora que tenemos que hacer con el ternero y ahí nos tenemos que hacer acordar que es lo que hace la vaca cuando apenas nace el ternero entonces sacar el moco de la boca y la nariz estimular la respiración se frotan las costillas con las manos con un trapo y hay veces hasta se lo cuelga de un alambre de un poste cabeza abajo y se le hace como fuelle con las costillas para que respire el ternero normalmente pega tose un poco y después empieza a respirar se le pone hiodo en el ombligo por lo que habíamos hablado y nos aseguramos el calostrado si no si la vaca quedó caída si la vaca se murió o que no nos podemos asegurar el calostrado ahí es el momento ideal para dar el calostro 100 y asegurarnos que ese ternero se lleve su dosis de calostro si no vamos a ordenar la vaca y darle más madera en el medio del campo es difícil y si lo partíamos en la manga dejar la vaca encerrada en un corralito chico en general el torino y la manga y dejarla el ternero porque el ternero busca, busca, busca y termina encontrando la ubre ¿sí? hay veces también que el parto es normal y el problema lo tiene eso lo tiene que ver el recorredor el problema tiene la ubre de la vaca hay vacas que tienen los pezones enormes y el ternero no puede mamar de esos pezones tan grandes eso el recorredor tiene que ser observador fijarse y ahí actuar y asegurarse que ese ternero de alguna manera tenga calor esperen esperen que no sé qué pasa bueno ahí están las maniobras de sacarle el moco y estimularle la respiración que no pueden bueno fíjense este es un ombligo de un ternero recién nacido que está bien fresco bien abierto y está sobre bosta de vaca eso es una vía de contagio terrible hacia el interior del ternero entonces siempre le tenemos que poner yodo y no cuesta nada el recorredor en la maleta de su recado o en la caja que lleva en su botiquín en la moto o en el cuatriciclo lleve un un pomito con yodo es importante decir eso bueno ahí vemos el ombligo fresco hay la desinfección de ombligo en los tambos se hace en los rodeos de cría tranquilamente se puede hacer ¿qué pasa si no le ponemos hígado al ombligo y hay una infección? primero nos quedan estos terneros ombligudos como vemos acá también hernias de ombligo y después también cuando hay contagios las bacterias viajan por la sangre del ternero y se asientan en las articulaciones entonces aparecen esos terneros con los garrones inflamados o con los carpos inflamados y todos pensamos que es que la vaca lo pateó la vaca lo apretó y en realidad es una poliartritis que prácticamente no tiene solución entonces y eso es exclusivamente por infecciones en el ombligo entonces siempre desinfectar el ombligo y ya les dije en época de verano poner curavichera bueno entonces después nos tenemos que asegurar que este sea un ternero sano ¿no? entonces ¿qué es lo que es un ternero sano? un ternero con respiración lenta, regular y profunda nariz húmeda ojos brillantes y secos pelaje brillante limpio libre de tos cabeza y oreja hervidas materia fecal sólida y acá yo me olvidé de decir una cosa y es cuando termino de partear ¿qué tengo que hacer? lavarme las manos después de lavarme las manos lavarme las manos de vuelta ahora que estamos en la época del coronavirus nos dicen que nos tenemos que lavar las manos con esto muchísimo más ¿sí? este por el tema de la zoonosis y bueno termina mi presentación muchas gracias este y lo ideal sería ver esto eh eh patricio fíjate el video ocho por favor que es lo ahí está el ternero buscando y mamando ¿sí? mamando ahí nosotros nos aseguramos que ahí está recibiendo toda la inmunidad que el ternero necesita ¿sí? ese va a ser un ternero sano este entonces ¿cuáles son las últimas recomendaciones o el resumen? recorrer recorrer y recorrer la aparición es como la cosecha eh la cosecha en un rodeo de cría ¿no? entonces recorrer recorrer gracias Patricio bueno recorrer recorrer y recorrer segundo tener paciencia esperar que las vacas desarrollen el parto normalmente tercero tomar la decisión eh exacta en el momento que yo tengo que eso me lo da la experiencia ¿no? hay hay vendedores perdón vendedores hay recorrer de jóvenes que cuando se empiezan a dedicar a su a su a su a la aparición a atender la aparición van con gente más experimentada que les va les va enseñando a mí también me pasó exactamente lo mismo tener timing para eso este darle tiempo a la vaca y en el momento de actuar siempre fijarse si se puede sacar el ternero o no eh si si yo tengo dudas llamar al veterinario porque el veterinario siempre tiene la opción de eh hacer una cesárea de y de y de y de solucionar el problema ¿no? para eso está no ser que yo sé partear y a mí nadie me va a enseñar y eso termina en terneros muertos y lo que es peor vacas muertas ¿sí? bueno muchísimas gracias no sé cómo vienen con si hay preguntas mi presentación ahí discúlpame Marcelo si podés iniciar el video intentamos a ver si se ve correctamente ahora a ver le invitamos a a Leonardo Mian también a ver ¿cuál querés que ponga? no el video en el el video tuyo de de cámara por favor ah perdón 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 Marcelo gracias un lujo la verdad impecable la presentación clarísima con conceptos tremendos así que agradecido y no sé Vale si tenemos sé que hay muchas preguntas así que vamos a intentar con vamos a intentar con intentar algunas y las demás seguramente las vamos a responder por mail sí hay varias preguntas como dijo Leo no vamos a llegar a contestar todas y las vamos a ir contestando por mail pero comienzo con una pregunta para Leo sobre calostro 100 ¿cuántas tomas tiene la presentación y cuántas veces debe administrarse calostro o con una sería suficiente? bien en el caso de los rodeos de cría donde lo vamos a usar como una única dosis y en terneros que tienen un parto distósico y demás con una bolsa de calostro digamos la bolsa viene para una dosis una dosis entonces podemos preparar esos dos litros y administrárselos al ternero como única dosis en tambo se fracciona un poco más porque se complementa con el calostro de los tambos pero en cría eso es un poco complejo por lo tanto lo que hacemos es administrar una dosis por ternero que eso nos alcanza para dos litros y aprovecho para hacer una aclaración se puede usar la sonda también pero tengamos en cuenta que para la sonda si tenemos que el volumen de administración del calostro tiene que ser un poco más por encima de los tres litros había teniendo una pregunta que me habían hecho así que en concreto con una bolsa para la cría está muy bien gracias Leo tengo varias preguntas para Marcelo la primera ¿es recomendable vacunar a las vacas preñadas contra la diarrea neonatal? si por supuesto la diarrea neonatal es una enfermedad que ataca al ternero en sus primeros días o primeras semanas de vida y acordémonos que no el ternero tiene un sistema inmunitario muy maduro entonces la única forma en que el ternero tiene la capacidad para adquirir anticuerpos contra la diarrea neonatal es a través del calostro entonces nosotros vacunamos la vaca la vaca produce los anticuerpos esos anticuerpos van al calostro el ternero mama calostro absorbe sus anticuerpos a través del intestino porque hay una cosa que yo no dije el calostro tiene que ser tomado las primeras 12 horas de vida porque las primeras 12 horas de vida del ternero tiene la capacidad para absorber directamente los anticuerpos a partir de las 6 horas ya tiene menos capacidad a partir de las 12 horas menos y un poquito después ya directamente darle calostro no sirve de nada entonces es importantísimo que tome el calostro las primeras 2 o 3 horas de vida que mame a los 20 minutos que nació y muchas de las enfermedades que tiene el ternero recién nacido se controlan vacunando la vaca y que la vaca le mande anticuerpos vuelca al otro y ahí los absorbe el ternero así que sí bien gracias Marcelo acá tenemos otra pregunta Rubén consulta sobre factores que puedan alterar la posición del ternero dentro del útero no hay ningún factor definido que nosotros podamos hacer que evitar que haya posiciones distósicas o anómalas dentro del útero que yo sepa nada hay gente que dice que hay que dar de comer de noche para que la vaca para de día pero no no hay nada demostrado eso es una cosa estadística nada más bien sumando varias preguntas cuándo recomendarías realizar una cesárea y en caso de realizar la cesárea cuáles son las probabilidades de que esa vaca vuelva a quedar preñada bueno cuando yo cuando no hay cesárea es cuando no hay dilatación cuando el ternero no pasa directamente por el canal duro del parto cuando el ternero está muerto y está hinchado hay gente que se puede a veces se saca de a pedazos el ternero pero siempre que el parto no progresa no hay que tirar de más y hay que llamar al profesional las posibilidades que la vaca quede preñada de vuelta y a veces quedan y a veces no quedan normalmente en algunos campos las vacas necesarias directamente las descartan no sé bien cuántas posibilidades hay todos conocemos alguna vaca que volvió a quedar preñada y varias que nunca volvieron a quedar preñadas bien preguntas que se repiten y para reforzar los conceptos ¿cuánto tiempo hay que esperar en una vaquillona y una bata para actuar o ayudar después que vemos que rompe bolsa o que empieza a asomar la bolsa? bueno una cosa cuando empieza a asomar la bolsa no hay que actuar porque mientras la bolsa esté intacta el ternero está vital y la vaca está pujando cuando rompió bolsa y pasaron dos o tres horas en las vaquillonas cuatro horas en las vaquillonas ahí tenemos que actuar igual siempre nosotros vemos si la vaca está la vaquillonas está tirada se fuerza y vemos que la cosa no progresa ahí tenemos que actuar o a veces vemos que asoma una sola mano acordémonos la vaca el periodo de expulsión es de una a tres horas y la vaquillonas entre tres y cuatro horas la diferencia es ver si rompió o no rompió bolsa si no rompió bolsa no hay que actuar cuando rompe bolsa ahí hay que mirar un poquito más y ver qué es lo que está asomando pero dejarla tranquila muchas veces el recorredor anda con 14 perros alrededor y el problema no es ni la vaca ni el ternero son los perros que asustan a la vaca y detienen el parto así que acuérdense siempre el buen partero va con las manos atrás y va tranquilo le da tiempo a la vaca perfecto y una última pregunta ¿qué cantidad de gente recomendarías por cantidad de vacas para hacer una recorrida de una aparición de manera segura? bueno eso depende un poco del campo pero hay lotes de 300 vaquillonas que van a aparir y hay uno que recorre pero siempre hay otro que lo ayuda es decir recorre cuando hay un problema viene un compañero para darle una mano para llevarla a la manga y partearla es difícil partear una vaca a uno solo a mí me ha pasado y realmente siempre uno necesita alguna ayuda entonces está el que recorre que va todos los días se fija cuántos terneros nació anota cura el ombligo los caravanea y cuando hay algún problema se fija si lo puede capaz que la vaca está echada le ata las manos al ternero le pega un tirón y lo saca cuando se complica ahí ya tiene que llamar algún compañero lo que sí hay que tener en cuenta que la mayor cantidad de vacas de cría por lo menos en la llanura pampeana paren en julio-agosto julio-agosto son meses que hay más horas de noche que horas de día entonces durante el día hay que estar recorriendo y hacer eso que si yo me voy a ya se hizo de noche ver una vaca con alguna complicación llevarla a algún corral y después ir a verla a la noche eso es una cosa que hay que hacerlo la otra vuelta está en un campo y me dice puedo ir en camioneta a ver donde dejé la vaca y con la luz fijarme sí, sí se puede hacer de todo pero hay que controlar la aparición hay que dedicarle todo el tiempo y las horas necesarias para solucionar los problemas bien gracias Marcelo nos están pidiendo por favor que repitas tu email ya que no llegaron a anotarlo en la diapositiva que lo mostraba bueno mi email es está en el catálogo comercial pero mi email es umaranco arroba yahoo punto com punto ar a ver les pongo la diapositiva es esta ¿está? ¿se ve Valeria? ¿sí? no no se estaba visualizando tenés que compartir tu pantalla tenés que compartir la pantalla bueno esperame un cachito a ver a ver esperame un cachito que acá ¿ahí? ahí está perfecto ah para 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 ¿se ve ahí? sí se ve perfecto Marcelo ah bueno perdón es medio nuevo para mí todo esto bueno yo aprovecho para agradecerte porque fue muy clara la charla agradecerle a todos los participantes y te dejo Leo y Marcelo para que se despidan gracias bueno Marcelo nuevamente el agradecimiento gracias gracias Valeria gracias Flor Joaquín y Patricio por acompañarnos en esto tuvimos prácticamente 600 inscritos entre lo que fue el webinar por Zoom y por Facebook así que agradecerles a todos queda también recuerden recuerden que es Alta Siales siempre tiene los miércoles a las 19 charlas interesantes la próxima en ganado de leche la vaca de cuatro eventos así que no se la pierdan y bueno Marcelo la verdad que un lujo haber compartido esta disertación con vos ha sido muy claro muchas gracias muchas gracias por todos tus conceptos y bueno simplemente dejarte para para que te despidas y con eso cerramos gracias bueno gracias Leonardo por tu compañía tu ayuda gracias a Patricio también es el que pasaba los videos y un poco me entrenó gracias a la gente del Siales que me dio la oportunidad y la responsabilidad de hablar de este tema y de contar un poco la experiencia que uno ha vivido durante bastantes años que hemos parteado bastante y gracias a todos los asistentes por estar y por las preguntas y si hubo alguna falla técnica les pido disculpas muy bien gracias a todos buenas noches buenas noches gracias a todos